Ah, yo también fui a la tienda esa de Geeks, que estaba en el shopping, estaba el BF1, el avioncito, no el de Rick Hunter, sino el del Capitán de él, ¿cómo se llamaba? El Roy Fokker. Sí, que tenía la calavera negra, el avión, pero salía caro. Se tiende caísima, man. Sí, valía como 42 mil pesos chilenos. Sí, no, es carísimo. ¿Como cuánto es eso en dólares? Casi 100 dólares. Bueno. Y era chiquito, no era un modelo grande, era. Sí se podía transformar en las tres posiciones, pero era chiquito. Eso suena que sea claro. Yo tuve la moto, fíjate. Ah, como me gustaba. Y la desarmada, se la ponías ya al personaje, pero era como el tamaño de, qué sé, era como de unos 30 centímetros. Te gustó súper bien. Muy bueno. Sí, estás súper bien lucha. ¿Qué era de la tercera temporada? Sí, el ciclón. Ajá. Tengo el avión de Rick Fokker, de Roy Fokker. Ah, ese es el que decía. El que decía que lo vi ahí en la tienda de Geek. El escuadrón Skull. Fue el símbolo en la cabina. Sí, sí. Y de los Transformers tengo un Jetfire. Ah, qué guay. Que es un Rotec, pues es un Baritec. Es el blanco, el que cae en la Antártida, supuestamente. Que era el escéptico y después se transforma en Autobot, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso. Mierda, que tenemos hora de televisión. Jajaja, para identificarlo rápido. Pero el juguete en sí era, es un... Un Rotec. Así que... Sí, la ganamos. Sí, la ganamos. No, 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 no. Uy, bueno, los de Magrath Plus son buenísimos. Oye, chicos, ¿terminaste de ver la última de...? Ah, no, me quedé como en la mitad. No, bueno, nada más no se pudo. Ay, la tengo todavía. Rest, rest. Estamos con uno solo acá abajo, ¿eh? Está el puro Rexer. Y acá le mandó a dos contra... Estaba parejo. Casi nos matan. Muere, Misha... ¿Pasa que no agarra a la Misha? ¿Pasa que no agarra a la Misha? ¡ driverhos se basan? ¡Viva! ¡HU need! ¡ şuary, actrivalid screb, y el poder de la Misha. ¡Viva el poder de la Misha! ¡Viva el número de casta! Y sin importan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Are y liebe! ¡Viva la Misha! ¡Suscríbete! Tengo que irme, chico Tengo que irme, ¿qué más? Buena No les di tiempo de pensar GG, sí, GG GG Mira la baturcadora, se para acá al lado JA Estoy en la botura ahí eh Yo me hice el que no le di como para... Cuidado de ahí se fuera nuevo de acá Vale, que tenés doble escudo, dale dale Yo lo quería invenciar jugando, sí, claro que es GG pues bueno Ah, qué lindo bodyblock Ahí está, ahí está No llegué, por aquí el co... Se me aleja o se cae más y nada, no llegué No llegué ¡Pfff! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué arrasa! ¡Chicida, wey! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena! Es que me quería matar. Agarra... agarra el medio Mario. No, es que está... está el Cosa, no me puedo acercar. Ok, voy entonces, voy. Está el Cosa. Está muerto. Mátalo, mátalo. Cosa, perdido. El medio, el medio. Hay tres abajo. Ahí está. Max, el medio está. ¿Qué hago? ¿Medio? ¿Abajo? ¿Medio? Se agarra Medina. Excelente. Está todo calculado. Está todo calculado. Ah, calculado. Pena, sácame las manos. Ah, pensé que era el lobito acá. Guarda. Que grito. Ve. Como es que llevó. Guarda, te está absorbiendo la vida. Subo, subo, subo. Vale, 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 que estás muy lejos de mí. No te puedo ayudar ¿Qué tal no? No, no te acabo ALC, nada ¡No, no, no! ¡Esto es perro de mierda! ¡No, es mi perro! No, el mío, el mío ¿Y por qué le dices así? Si se llama Si se llama. ¡Cállate, perro mierda! Mierda En Chile significa otra cosa Si, mucho amor, mucho amor Te vi, novate, vi ¡Mierda, macho! ¡Mierda, macho! Que leggera, ¿eh? ¡Cállate, grabá, macho! ¡Mierda, macho! ¡Mierda, macho! ¡Mierda, macho! push ahora no estoy yo del medio, no lo vamos a agarrar yo ya voy, yo ya iba voy a perder top 6 voy a ayudar, voy a ayudar tú, 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 tú evidentemente soy yo soy yo el que le tiene que dar no voy a ayudar, Ruben o agarramos a Smodan ahí arriba no iba a destruir esta torre ah pues voy con Smodan ahí está, está alcanzado si, revientenlo por favor ¿dónde estamos? fuera mira bueno tico me tuve que volle porque me estaban matando dragón no hace nada va a salir, va a salir, va a salir va a salir, va a salir no volvete vos volvete vos que te voy a un campo que tenés más vida no, volvete vos no, volvete vos no, me mato mira aquí mira aquí buenísimo no cuidado cuidao cuidao vuelvanse vuelvanse te salvo y lo dejaste mal si, obvio todo bien todo bien todo bien decílete ex gracias ahí está ahí está el medio no, no tenés no, no no, no cuidao vamos por ese campo vamos a ver de campo vamos a jugar me junto con este ya llegan corriendo las modales bueno ya me voy a ver si no me van a matar oh mira lo que me encontré uy le bajaste le bajaste el no me hubiera ido no 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 es que estaba yo al centro pero me quedaba muy poca vida y me mató la nova que chistoso voy a ayudar abajo así no nos quitan me manté un un y otro violento el el es un raro un 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 eso eso perdón hay Ahí vienen. No se separen. Cuidado, cuidado, te van, te van, te van, te van. Ok. No. Puch, ¿a esta la estamos ganando o la estamos pagando? Tico man, comeu coco? Comeu coco. Puede saber lo que significa eso. Significa eso, bro. Que bien que jugar. Muere persito. Muere persito. Muere persito. Muere. Y el chico que se equivoca del ultra. Se quedó calladito que nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Está el otro por ahí, ¿no? Ahí. Estaba. Que bajo. Un huracán. Sí, no. Ahí se va. Ya, juntemos los M.A.S. con R.L. Bueno, acampamento. A su acampamento. METANSE 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 que hay shield para todo METANSE 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 C andir Tienes unọ allied their heroes You are the boss Si que hiciste Te gusta el problema, te gusta Jajaja Hey esta torcido el arma mía Tira por el costado Esta descalibrado Si Agarren abajo y al medio Yo la agarro abajo Yip Yip Te gustico Te cuido el coco Oh Dony me Estas llaves Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Killing spree Salí, salí, se ve que te está agarrando, modón, salí. Si, ay, mi vida. Puta madre. Uy, 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 uy. Estoy tratando, pero no voy a pagar. Uy, como pega ese modón, weón. Si, encima le han mejorado, no importa, mira. Cuidado, cuidado, le llegan por detrás. Ganamos igual, ganamos igual. Ay, ganamos, ganamos. Vamos muchachos, vamos, ya lo desmiren. Jiji. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Buena, buena. El incentivo fue ganar la carrera del Ford. Si, MVP. Por supuesto. Mi voto. Mi voto para el Uber. No, no, no se votó solo. No te votaste solo. Fuiste muy modesto. Buena, 200. 2,2. Jiji. Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no, no. Ahí no, no. No te vayas. No. Gracias.